¡Mexicali People! ¡Fiesta! Muchas gracias Alejandro, pues igualmente yo la verdad muy emocionada, muy contenta de estar realizando esta nueva etapa de Mexicali People. La verdad yo sé que ya los teníamos un poquito abandonados, pero no del todo, porque siempre los tuvimos al tanto de todos los chismes, de todos los eventos que se llevan a cabo aquí en Mexicali, y pues un poquito de cada cosa, la verdad, para no abandonarlos en su totalidad. Pero ahora sí volvemos, volvemos a las cámaras, a estar en vivo con ustedes, este, totalmente platicando de todas las cosas que queremos saber de Mexicali y el mundo. Y muy importante, tú y yo solitos. Tú y yo solitos, como debimos haber estado siempre. Pero bueno, esta es otra historia que vamos a platicar esta tarde. Que vamos a platicar, así es. La gente que nos ha seguido desde febrero de 2017, que arrancó este proyecto a través del Facebook Live, que en aquellos años, pues era la novedad, el Facebook Live, ¿no? Sí, que un éxito. Mucha gente no creía que esto iba a tener tanto éxito, y hoy en día la verdad es que hay muchos programas muy exitosos a través de Facebook Live, pero bueno, nosotros a lo largo de todos estos años hemos pasado muchas cosas que ahorita vamos a platicar, ¿no, Melisa? Por supuesto. Y cabe destacar, no me gusta ser presumida como otras personas que yo conozco, que no voy a decir nombres, pero no están para aquí presentes. Pero la verdad sí tengo que admitir que fuimos uno de los pioneros en Mexicali, al menos, con programa de Facebook Live, y la verdad que nos fue súper bien. Fue un tiempo muy bonito en el cual no había tantos requerimientos, no te ponían tantas trabas Facebook, no te cobraban tanto por darle espacio a esta difusión de programas, y había un alcance muy, muy grande. La verdad, eran programas que se llevaban por más de diez mil, quince mil personas, cada programa veinte mil, y otros que pasaron el borde del rating. Pero pues era otro tiempo, con el tiempo ha habido más y más y más, entonces nos ha costado, pues de alguna manera, esfuerzo. Así que aquí estamos de vuelta con ustedes, ¿por qué? Porque los extrañamos, André. Es correcto, así que los invitamos a todo el público, que nos ayuden a compartir este video, que dejen su comentario, que se suscriban, y bueno, pues que estén al pendiente de lo que vamos a traer en Mexicali People en esta nueva etapa. Así es, como comentásemos hace ratito, es la octava temporada, son ya ocho años de la marca Mexicali People, pero igual, el último año estuvimos colaborando nada más, pues cubriendo eventos, estando al tanto con, como les comentamos, con todas las noticias internacionales, y pues de Mexicali, ¿verdad? Porque es lo que más nos interesa, pero pues esta va a ser como un tipo podcast que le llaman ahora en la actualidad. O sea, ahí nos pueden ver chocrosos un día y no tienen que hacerla de pedo, ¿ok? Y lo pueden ver a la hora que ustedes quieran, porque ingresando a Mexicali People a través de Facebook y Instagram, ¿cómo estamos, compañera? Estamos Mexicali People, créala, así, Mexicali People, créala, así facilito lo van a poder encontrar, así que los invitamos a que que nos sigan siguiendo en todas nuestras redes sociales, y pues la verdad, yo sé que siempre les digo que próximamente en TikTok, pero es que la verdad, nosotros somos señores, o sea, no estamos tan modernos, o sea, y la pandemia sí te la creo, porque no había que hacer. Que aún así le sabes un poquito al TikTok, ¿no, Melissa? Ah, pues ahí le muevo un poco, pero no, y ahorita ya la tecnología está bien avanzada, hay un show de cosas que que no sabemos, pero estamos creciendo junto con ustedes y aprendiendo cosas, Alejandro, de todas estas modernidades, ¿verdad? De todas estas modernidades, y esto que nos apasiona. Y bueno, pues, Melissa, ¿te parece si empezamos arrancando un poquito de platicar? Ahora vamos a empezar, digamos, entrevistándonos tú y yo, que ya lo habíamos hecho una vez, pero ahora va a ser un poquito más a fondo, tú me vas a contar cosas que nunca has dicho al aire, yo voy a contar cositas que nunca he contado, porque mira, estos dreams como que me están aflojando el alma. Sí, esta agua de agua de sandía está muy buena. Así es, quiero que me digas, Melissa, cómo nació tu gusto por este tipo, por los medios de comunicación, por estar en este ambiente, que yo siempre le he dicho, Melissa, la gente que estamos en esto, ya nacimos con esa vocación, porque si no, no aguantarás ni que ni te paguen, ni hambres, ni sueños, ni maltratos, ni esto, ni el otro, y sin embargo, uno está aquí. Yo creo que la mala vida. La mala vida que nos gusta. ¿Cómo nació este gusto por estar en este tipo de ambiente? Pues mira, la verdad, todo comenzó en un verano del dos mil, no sé qué, qué será, dos mil ocho, no tengo idea. Este, la verdad que yo, yo estudié relaciones internacionales, pero siempre me gustó la comunicación, desde que estaba bien chiquita, pero les voy a decir la neta, yo intenté entrar a la UABC a comunicación tres veces, y ninguna vez quedé, porque, ajá, quise entrar a la comunicación, nunca quedaba, ¿por qué? Entré en un tiempo en el que estaba bien solicitada, pues todos queríamos ser comunicólogos y estar en la televisión o producir la chingada, entonces, pues, era muy difícil entrar a esa carrera en la UABC al menos, entonces, no, no quedaba, por más que tenía un súper promedio, no tan alto como el que debería, pero no, no quedaba. Y un palancón por ahí no tenías. Nada, nada de eso, tenía unas cuantas palancas, pero no me sirvieron para eso. El caso es que lo que hice fue, este, ¿cómo se dice? Como cuando te dan como una, te reubican en otra carrera, según similar. Relacionada. Ajá, entonces me reubiqué en relaciones internacionales, pero ahí encontré algo que me sirvió bastante, porque yo, ahí donde la ven, yo era bien tímida para hablar en público. Uy, no me da mucho error de vergüenza, me comía, miraba así, estaba, cuando me tocaba exponer, entonces, ay, eran unos nervios totales, así es, pero la carrera de relaciones internacionales en ciencias políticas, la meta me ayudó un montón, porque me sirvió para soltarme un poco. A veces no se ve ni qué estaba diciendo yo de, no sé qué cosa de historia, partidos políticos, pero yo te contaba y te decía, entonces, eso me ayudó bastante para, para ponerme en frente de la gente y que no me diera vergüenza. Saber o no saber lo que estaba diciendo, pero yo ya no tenía pena. Sí te sirvió en el desenvolvimiento escénico. Sí, me sirvió bastante y además, tengo que admitir que la verdad muchísimo me sirvió tener a mi lado a una amiguita que quiero mucho, a Marta, a Marta Sánchez, la neta, Martita me ayudó mucho, ella y su hermano, porque hicieron una productora que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó el nombre, Evoluciona TV, no sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar, era como programas también así, este, en línea, pero era una página, era una página, te metías en WWW, Evoluciona TV, y había varios programitas así que eran guardaditos, con un chingo de publicidad de todos los negocios del taller, no sé qué, y así ellos ganaban su feria. Y entonces, esa fue la primera vez que yo hice un programa, se llamaba La Claqueta, y me grababan así en diferentes puntos de la ciudad, y este, y hablábamos de cine, de las películas que iban a entrar a caer a Mexicali, lo que iba a llegar internacionalmente, y, pues no sé, un poquito de reseña, y eso me ayudó un poquito también para empezar, que fuera el empujito, y además, a través de La Claqueta, pues, empezamos a ir a los eventos, a cubrir, ¿te acuerdas que antes nos tomaban fotos acá en los raves y todo ese rollo, y salían en la página de, ¿cómo se llamaba la página? El Switch. Era esa, y había otra que se llamaba, ay, tenía un loguito así como azul con verde, ¿no se acuerdan? Un loguito azul con verde, no me acuerdo, pero acaso es que light, no sé qué chingados, no me acuerdo, acaso es que ahí empecé, ya le empecé a perder mi audio, empecé a entrar acá gratis a los conciertos y a los raves, ya eso me empezó a gustar, yo creo que por ahí empezamos. Ahí tenías el gusto. Ahí empezamos, empecé con La Claqueta, después tuve el gusto de trabajar con el Norman More, que hicimos un programa que se llamaba En la Cruda Realidad, ahí estuvimos trabajando con David Mena, que él era el productor, y este, fíjate, cuando el tecnólogo, ahí tampoco como se llamaba la productora, pero David Mena era el productor, junto con otros moros que estudiaban medios. Él estaba estudiando medios, me imagino, David, ¿no? En aquel entonces. Sí, 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 y la verdad que trabajábamos muy a gusto con él, y pues yo la verdad con Norman More hicimos una química bien bonita, trabajamos muy a gusto, y nos divertíamos un montón. Eran puras peladeces, pero como era para mayores de edad, pues podíamos hablar libremente. Era el estilo del Norman. Era el estilo del Norman, y yo la verdad me llevé muy chido con él, y estoy hablando de eso hasta más de 15 años, yo creo, o sea, cuando tenía dos. Cuando tenías diez. Ajá. Empecé a trabajar en fiestas del sol, ahí también empecé a agarrar el rollo a los eventos, y ya un montón de cosas, Alejandro, pero la verdad tuve la suerte de llegar a ti, conocerte, trabajar juntos, y pues empezar este bonito proyecto, la verdad. Sí, que precisamente ahorita que mencionas fiestas del sol, yo ahí fue donde te conocí, yo recuerdo haberte conocido en fiestas del sol. Hasta que te conocí. En el año de dos mil diez, el del terremoto, unas personas que conocí yo precisamente en los ejidos que hacíamos eventos para ayudar a la gente a afectar el terremoto, me pasaron tu contacto, y en el dos mil diez ya estabas, Melissa, ¿no recuerdas el año en que entraste a fiestas del sol? No recuerdo el año en que entré exactamente, Alejandro, pero yo creo que fue como en el dos mil ocho, dos mil siete, por ahí más o menos, porque ya tenía como dos años que había trabajado en la feria cuando llegaste. Cuando llegó lo del terremoto. Y te aventaste continuos, ¿no, Melissa? Dos mil ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Solamente yo creo que no estuve en dos administraciones salteadas, una fue como en el dos mil, ¿qué será? Quince. No, yo creo que más para arribita, como en el dos mil diez y diez, sí, como en el dos mil catorce, dos mil quince, no estuve esa vez porque había una administración que no, no contrató, contrató como que sus amigos para los escenarios, ah, cuando estuvo Fernando, Jesús Fernando, estaba ese vato de conductor ahí en el escenario urbano, que le cambiaron el nombre, y este, y al año siguiente, o un, dos años siguientes, ya volví, y yo creo que ya volví contigo. Sí, me dijeron, ah, necesitamos sacar tu talento, le chicas, claro que sí, pero no puedo entrar sin mi amigo, trabajador, muy chingón, Alejandro Santrevier, ah, retraigaselo pues. Eso ya fue en el dos mil diecisiete cuando ya teníamos Mexicali People, Mexicali People empecé en febrero y tú para octubre te mandan a hablar y es tu regreso, digamos. Ajá, mi regreso triunfal a la fiesta del sol, la neta que sí, mucha gente sigue, me dicen, oye, vas a estar este año en la fiesta, entonces se acostumbraron tanto a verlos a uno que, que la neta, pues te piden. Que contó de que uno publica que ya no está y que es un recuerdito y tú, la gente se queda con la idea porque fueron muchos años. Así es. Exacto, Melissa, ¿cómo viste tú tantos años, Melissa, que fue como de diez, once? Pues se siente, sí, en su totalidad sí, aunque no, aunque fueron salteados, fueron los que sí trabajé como unos trece. Trece años. Trece años que trabajé en la feria y la neta bien bonito porque está bien impresionante muchachos que me encuentro gente en la calle acá, un señor es con su familia y todo, me dicen, ah, yo trabajé con, yo estuve en la fiesta del sol acá, yo toqué contigo en el escenario en el dos mil no sé, y le dije, oh, la bestia, si ese vato ya está grande, pues ¿cuántos años tengo yo acá? Y eso que yo tenía como dieciséis años cuando yo los conocí, pero hay gente muy adelantada, muchachos, yo creo, es lo que pasa. O también me topé hace poquito una niña que una muchachita ahí en mi trabajo nuevo que me dijo que había hecho el servicio social del CECITE ahí con nosotros y ya tiene veintiocho años, entonces dije, wow. Uno de ellos fue el Cristian Morales, Cristian Morales de adolescentito empezó ahí contigo. Ah, ándale, bien chiquito, otra vez tenía sus chapitas coloradas, así bien bonitas, bien hermoso con el ped y Melody. La neta que estuvieron con una banda que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los Krill Boys. Ah. Y la neta, de los periodistas Alejandro era un éxito muy bueno, la verdad, dicen muy buen equipo, pero pues ya dejaron de tocar juntos y Melody se fue a buscar nuevos horizontes, ellos pues otros horizontes y a todos les está yendo muy bien, afortunadamente. Saludos a todos. A todos los hermanos Pichardo, ¿no? A los hermanos Krill Boys, ¿verdad? Sí. Que anda triunfando el Cristian en el cine. Cristian Morales anda en la meca del cine. Muchas felicidades, Cristian. Y bueno, Melisa, esa fue la parte de las Fiestas del Sol que te vuelvo a repetir, yo creo que tenías el gusto y aparte compartías con tu comadre del alma. Ajá, mi Martita. Y eran, eran, son noches muy padres, ¿no? Desveladas y todo, pero estar arriba del escenario, en una feria, la verdad, en una feria popular donde hay mucha gente y todo, a nosotros nos gusta y es muy padre. Sí, pues sí, además que conoces a un montón de gente y tienes la oportunidad de ayudar a muchas personas en el buen sentido. Quiero decir, ¿cuánta gente no se acerca de decir, hey, ¿sabes qué? Necesito un espacio acá y tú ves, hay un espacio y tengo todo lleno, mija, esto se organiza con meses de anticipación. Bueno, así se hacía antes, ahorita ya no sé, no han subido ni la cartelera. Así que quién sabe, pero antes así era, o sea, antes tú tenías, empezabas a trabajar en la feria desde mayo. Sí. Y desde mayo ibas buscando artistas, agendar, tenían que tener todo listo para, no sé, julio, ya tenían que subir la cartelera, pero eran otros tiempos, ¿verdad? Otros tiempos y ahorita. Otras administraciones. Otras administraciones y pues cada quien busca la manera de triunfar en este mundo. Pero pues ahí más o menos empecé. Entre otras cosas, la neta, he hecho muchas cosas que me involucran en el medio, pero contigo la verdad ya son ocho años, Alex, al menos con el proyecto de Mexicali People y pues ahí vamos. Cuando te llega, cuando llego yo y te platico, Melissa, ¿sabes qué? Nos está, nos, nos, me están ofreciendo y me dicen que te incluye a ti en este proyecto llamado, pues ni siquiera tenía el nombre, pero era un proyecto que nació de la mano de la maestra Juanita Moncada, que le mandamos un gran saludo. Un abrazote, Juanita. Maestra Juanita Moncada, ella docente de profesión y ella tiene su fundación y ella quería hacer un proyecto donde se diera a conocer las actividades que hacía a través de su fundación. Buscaba unas personas jóvenes, que en aquel entonces éramos unos jóvenes. Muy jovencitos. Veinte añeros. Oh, sí. Y era labor social. Y yo te llego, Melissa, te digo, ¿sabes qué? Hay un proyecto, ayúdame a cómo se va a llamar, ¿verdad? Y le pusimos Mexicali People y Facebook Live, que como lo dijimos al principio. Así era. Era como Facebook Live, ¿qué onda? O sea, como las transmisiones en vivo, pero así arrancamos. Fue en Prensa en Línea. El director de aquel Prensa en Línea era el señor Felipe Camargo. Y ahí arrancamos. Y como dices tú, fue uno de los primeros, fue uno de los primeros proyectos que arrancó con este formato, ¿verdad? Yo recuerdo que había programas como de política. Ajá. Había señores hablando de... Había uno de eventos de, bueno, no sé de qué se trataba, pero se llamaba Noche de Estrellas. Con un señor. Noche de Estrellas, un señor ahí que siempre salía muy así serio en sus fotos acá. Y duró bastante tiempo el señor, a lo mejor no tenía mucho alcance, pero era firme. Yo siempre también lo digo cuando me dicen, ustedes fueron los primeros, pues ya el señor manó lo solo, ya estaba. Ándale, sí, cierto. Entonces... Nadie lo veía, pero ya estaba, hay que decirlo. A lo mejor, a lo mejor sí lo miraban. Estaba... Yo me acuerdo, Melissa, que en aquellos años estaba la problemática de la cervecería. Ah, sí. Fue cuando se hizo la marcha multitudinaria en el centro cívico. Para que no la abrieran. ¿Te acuerdas? Que se llenó el cívico de... Manifestantes. Una manifestación, y estaba toda esta gente, estaba Mexicali Resiste, a todo lo que da. Oh, sí. Fueron de nuestros primeros invitados, y estaba como que esa temática, y había programas que se dedicaban específicamente a hablar de ello, ¿no? Estaba el señor rancherote. Ah, sí, sí, ay, tan guapo, señor. No me acuerdo cómo se llama, pero era un hombrezote. Se llamaba Rigoberto Campos. Antes teníamos, este, cantaban en vivo, ¿no? Estaban, teníamos shows en vivo, cantantes. Teníamos un guitarrista, Lalito. Ajá. Lalo, ¿te acuerdas que nos acompañaba con la guitarra? Sí, 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 la verdad. Y así arrancó el proyecto, y bien padre, ¿no? O sea, lo hacíamos de martes y jueves, dos días a la semana, ahí de la mano de Felipe Camargo, y José Ponce. Y José Ponce, que era pieza clave. Pieza clave. José Ponce también se integró, este muchacho, sí, joven, un joven egresado de la UABC. Ah, sí, él sí tenía su carrera, sí, de ese pedo. Especializado en grabación, edición y todo ese rollo detrás de cámara. Una joyita. Y con él empezamos a hacer el trío magnífico, ¿no, Melissa? Sí, la verdad que estoy muy agradecidos con ellos porque, pues, fueron con quienes empezamos todo este rollo, la neta. Y Ponce, a través de los años, de alguna u otra manera, ha estado involucrado en el proyecto porque, pues, es un amigo fiel y lo queremos mucho. Así es. Y bueno, yo recuerdo también la primera oportunidad que se nos dio para poder ingresar ya a los grandes eventos como Mexicali People, fue el Tecate Location de ese año. Yo mando un correo y me dicen, sí, preséntense y nos vamos a cubrir el Tecate Location, que en aquella ocasión estaba... Hash. Las Hash, Juanes. Y Drake Bell. Ajá, y Drake Bell. Creo que Drake Bell no, hasta el año siguiente. Pero, pues, fuimos al Tecate Location y era así como, wow, aquí andamos como medio. Los tres bien perris adentro del evento. Sí, en las ruedas de prensa y todo. Y de ahí para el real no paramos, ¿no, Melisa? Que hay que platicar a la gente, es un poquito, pues, la verdad, sí es pesado. Vuelvo a repetir, nos gusta andar en el alboroto y todo, pero sí es pesadito. Que de repente a veces había viernes, sábado, y domingo ir a cubrir un evento privadito que hay que ir a tomar fotos. Sí. Y era las desveladitas y todo, con todo y el trabajo que teníamos aparte. Sí, pues, sí, porque aparte, pues, como muchos saben, a veces no se puede vivir de esto, ¿verdad? Entonces, tienes que tener tu vida, tu trabajo, tu familia, todo eso, y eso, pues, requiere meterle tiempo. Sí, sí. Pero, pues, así, de eso se tratan las pasiones, invertirle un poquito de tiempo para que las cosas funcionen un poco mejor. Es correcto. Pero muy bonito, así se comenzó. Después, pues, para los que no han tenido la oportunidad, tuvimos el gusto de tener otros integrantes aquí con nosotros. Así es. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Ya ahorita, Melisa, para concluir un poquito, pues, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo miras esta nueva etapa que estamos haciendo en Mexicali People y hacia dónde lo ves que va? Pues, mira, yo me siento muy a gusto. La verdad que el hecho de que hayamos decidido volverlo a emprender, a retomar, así es, me resulta muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos ayuda a relajarnos, a soltarnos, a liberarnos, a sentirnos más en contacto con las personas. Porque independientemente de que la página siga viva y sigamos, pues, compartiendo videos de conciertos o chismes, espectáculos, lo que tú quieras, el hecho de estar directamente con las personas, eso, eso es bien bonito. Porque te hace ver que realmente hay alguien detrás de la pantalla, detrás de las redes sociales. Sí. Y que sepan que aquí estamos. Aquí estamos firmes, con muchas ganas de seguir trabajando para ustedes. Y pues, como van a te contar, muchos chismes. Mucho, mucho chisme. Que de eso se va a tratar un poquito, como de ir descubriendo cosas, ¿no? Bueno, mira, entonces ahora sí, me toca a mí. Cuéntanos, cuéntanoslo todo. Cuéntanoslo todo. Yo te quiero platicar, Melissa, que a mí mi primera oportunidad me la dio la señora Trini Vaca, ¿verdad? Una vez yo llegué a Canal 66 y su esposo me dijo, si tú eres diseñador de modas, ¿qué te parece si tienes un segmento de moda en un programa que mi esposa Trini Vaca, te estoy hablando de noviembre del 2006, en aquellos años, tú sabes que Trini Vaca era la mega estrella, ¿no? Un top de estrellas. Con este programa de labor social que se llamaba Entrevistas con el Público. Y ella era muy popular, ¿quién no sabía quién era Trini Vaca en aquellos años, no? Y el programa estaba como que en el top, pero ella tenía otro programa aparte que se llamaba Entre Mujeres, ¿te acuerdas? Los miércoles a las 10 de la mañana. Y ahí empecé yo con un segmento de moda. Mi mamá y yo ahora empezamos a hacer los diseños a Trini y así fue como que mi primer contacto ya más profesional con el mundo de los medios de comunicación en Canal 66. Y muy agradecido con toda la gente, de ahí yo empecé a colaborar con los diferentes programas, con la primera hora, con Bebe Estrada, de ahí me fui a los tochos, que los tochos ya era otro rollo más desmadre, ¿no? Imagínate, ellos me empezaron a contactar con los santros, tú sabes que el giro de los tochos era los santros y los eventos y todo. Empecé a meter pasarelas de Halloween y todo ahí en los santros. Oh, sí, me tocó estar en un par, ¿no? En el M3, ¿te acuerdas? Ajá. Me dijo, ¿sabes que contacta a este tipo, al güey, este, el CUIT, que es el gerente del M3 y todas las facilidades. Un saludo a Andrés, que el otro día me topé el Andrés allá en un viñedo por allá él me lo topé. Ándale. ¿Qué estabas haciendo? Me topé. Así fue como yo ingresé a los medios de comunicación a través del apoyo de la señora Trini Vaca y su esposo. Y de ahí, pues, empecé a también a hacer eventos, a tratar de hacer pasarelas, hacía muchos infantiles. Una vez, ¿te acuerdo que te vestí de la Mujer Maravilla? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Con unos zapatitos así, todos gorditos, bien bonitos. Unas botitas. Sí, bueno. Y como dices tú, pues, el gusto por andar haciendo cosas, ¿no? Por estar como creando, por estar haciendo ideas y desarrollarlas, pues siempre lo he tenido. Y cuando llega el proyecto de Mexicali People, dije, pues, lo tengo que compartir con Melisa. Y así empezamos con este proyecto llamado Mexicali People. Mexicali People. Muy bonito, la verdad, que se ha sentido bien padre la química entre nosotros. Yo creo que eso es lo que a la gente le ha gustado más, porque de alguna u otra manera hemos trabajado chilo, saben que nos llevamos bien. Y yo creo que es la clave, que haya una conexión. Muchas veces en la tele vemos programas, películas, y si es los protagonistas, pues, se llevan súper bien en la pantalla, en el proyecto. Pero ya por fuera, pues, la neta, no. Y no, nosotros no, en realidad tenemos una buena relación. Y eso es lo que nos ha mantenido también, yo creo, fuertes como proyecto, como compañeros. Sí, y que duró tantos años. Así es, exactamente. Y lo que falta. Esperemos que sean muchos años más. Y ahorita, ¿cómo te sientes de volver a las cámaras? A las cámaras. Pues bien, como lo comentas tú, Melissa, tuvimos una etapa en la cual, después de que entró Cristian Morales, que primero era Cristian Morales, ahora es Cristian Pichardo, Cristian se ingresó. También se supone que Cristian tomaba el papel del Ponce, que el Cristian iba a grabar, editar y todo, y así empezó con nosotros. Y Cristian se fue metiendo como la humedad, porque al Cristian le encanta figurar. Sí, sí, sí. Y está bien, está bien. Y nos encantaba. Y es que tiene chispa. Sí, nos encantaba que fuera el tercer elemento y trabajaba con nosotros y muy padre y todo. Después, cuando nos cambiamos a Canal 50 con el Bebo, fue cuando el Cristian llegó que saludos al Bebo. Nosotros nos fuimos a los estudios de Canal 50 con Bebo a Los Pinos. Estuvimos ahí alrededor como de un año y medio. Y después tomamos la decisión de venirnos a crear la TV. ¿Te acuerdas? Porque fue una de las mejores decisiones que hemos tenido. La verdad que sí. La verdad que hemos trabajado muy bien con el Bebo, también con Felipe. Pero, pues, aquí con Crea les tomo muy a gusto porque Manuel es un señor. Un crack. Perroncísimo, la neta. Muy profesional. Y nos ha servido bastante para que también nosotros agarremos la onda. Y seamos más profesionales. Pues. ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo cuando te dije, Melissa, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar. Contacté un morro a Manuel. Creo que lo conoces. Y tú, se te ocurrió la brillante idea. Ah, yo ya lo había mirado por ahí, dije. Y le contaste al Cristian. ¿Sabes qué, Cristian? Mira, nos vamos ahí y ahí viene. ¿Yo le conté? Sí. Y el Cristian ahí viene. Pero el Cristian se vino con su propio proyecto llamado Buena Movie. Ah, sí, sí. Con su hermano. Bien chingón. La neta. Y estaba muy curada. ¿Sabes el proyecto? Sí, así es. Y después, a mí se me ocurrió la brillante idea de decir, bueno, si ya no va a ser el Cristian, que entre un nuevo integrante. Ay, la brillante idea. Y le mandamos a hablar a Charly Loroña. ¿Cómo fue que llegó Charly a tu vida? El Charly Loroña, un día, a mí me contactó Obed Jaramillo. ¿Te acuerdas del DJ que fue el nombre de Cindy Chávez? Sí, claro. Y tú sabes que yo tengo un compa que se llama Alan Vargas, que está haciendo un concurso llamado La Voz. Dice que si le das quebrada y espacio para hacer convocatoria. Ah, Simón, sabían que vayan. Y llega Alan Vargas, allá a Los Pinos, con Charly Loroña. Y hablan del proyecto, no sé si te acuerdas. Ese día, Melissa, lo recuerdo perfecto. Teníamos al DJ Pelos y nos iba a hacer unos aguachiles. Ah, sí, 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 me acuerdo de los aguachiles. Y no, pues que tenemos a un invitado, un DJ, que nos va a hacer unos aguachiles invitados y todo. En vivo los hice todas las asitas. Muy ricos, ¿eh? Volaron los pinches aguachiles. Me tocó uno. Y estaban, ellos fueron a hablar de ese proyecto. Y ya ahí conocimos a Charly Loroña. Creo que fue como el verano del 2019, por ahí. Yo creo que sí. Entonces, pero la verdad me gustó como el estilo del Charly. Sí, es único. Dijo, invítenme a los aguachiles y que no sé qué. Y ahí, pues, como que quedó el contacto con este güey, ¿no? Quedaste cautivado con su mirada. Con su mirada. Con sus cejas. Y dijiste, él tiene que ser parte de este proyecto. Y bueno, pues le dimos la oportunidad y él también, una vez platiqué con él y se integró cuando arrancamos una cierta temporada, creo que en el 2021. En el 2020, 2021 después de la pandemia, cuando ya se podía después de la pandemia. Ajá. Y así se integró el Charly Loroña en una nueva temporada, ¿no? Ya en Créala. Y estuvo, pues, un tiempo colaborando y, pues, aportó lo suyo. Sí, sí, sí. La verdad que, que de alguna u otra manera le dio. Al principio te costó un poco. Le dio un toque. Ay, sí, me costó bastante, bastante. Me tocó porque siento que de alguna manera somos un poquito parecidos, tal vez. No tanto, ¿verdad? Todo el mismo signo. Ajá. Tenemos como ciertas cosas en común, entonces como que chocábamos bastante. Y aparte yo me sentía como que este intruso que, porque estaba muy a gusto contigo. Sí, pues, sí. Dije, ya no soy suficiente para el santo, que tiene que traer un chango más. Pero, pues, mi modo, la verdad que sí estuvo suave porque era diferente como con el Cristian. A lo mejor con el Cristian se sentía que había armonía. Sí. O sea, no sentía que nadie había invadido el espacio de nadie. Había armonía. Igual con Ponce. Pero con el Charly, Charly es como más, este, ¿cómo se puede decir? No lo sé. Pero, pero no, no sé, algo, algo le fallaba al principio a Charly que no, no me gustaba. No me gustaba. Y aparte que fuera del aire, ustedes no lo saben. Charly, sabes que es verdad. Pero Charly es muy misógino. Es bien misógino. Entonces yo la verdad no toleraba muchos comentarios que decía o actitudes que tomaba. Entonces, o sea, conmigo nunca fui respetuoso ni nada, tengo que decirlo. O no, nada más que me refiero que a veces, este, pues, hacía comentarios fuera de lugar. Que decías, güey, esa madre no está bien, ese bato no está bien de la cabeza. O sea, ¿por qué estamos teniendo a alguien que tiene sus problemas mentales aquí? Si se va a dar cuenta la gente y van a pensar que estamos igual de locos que él. Pero al principio eso fue. O sea, me faltaba conocerlo un poco más, entender por qué está dañado. Ah, ¿por qué tiene esas broncas? Pero ya que lo compré, dije, ah, pobrecito. Se cayó de chiquito, no hay pedo, a todos nos puede pasar. Entonces comprendí un poquito mejor por qué es como es. Pero al paso del tiempo, pues, le empecé, pues, a estimarlo. Porque uno no elige a las personas con las que se va a topar. Así que lo conocí mejor. Y aprendí cosas de él que me han servido bastantes. Este, como a no creer en las personas, por ejemplo. Porque, pues, hay que mencionarlo, tú, este, Alejandro. Hay que mencionar que Charly nos prometió que vendría hoy. Y mira, yo no lo veo por ningún lado. Ni yo. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí, Alejandro? Pues, yo creo que de repente la gente toma decisiones que te desestabilizan un poco, ¿no? Pero mira, uno tiene que seguir adelante. Y, pues, la verdad es que el proyecto, como dice Melisa, lo vamos a sacar adelante. Porque, pues, le tenemos la pasión. Así es, por supuesto. Así tiene que ser. Y, de hecho, pues, ya habíamos quedado muy formales todos. Pero, pues, a lo mejor pasó alguna situación ahí, ¿verdad? No sabemos. Dice que le ofrecieron una fuerte cantidad. Ay, ojalá nos hubiera dicho. Y, bueno, pues, fue parte del proyecto que se agradece porque también tiene lo suyo. Sí, trabajamos muy a gusto. Yo creo que, yo siempre digo, Melisa, mira, yo le veo a la gente quien tiene la vocación de estar aquí. El Charly lo tiene. Es de esa gente que trae esas ganas de estar en esto y de desenvolverse. De repente, como que se pierde el compa, ¿no? Pero, pues, bueno, le deseamos lo mejor y fue una gran aportación. Claro que sí. Nos ayudaba a conseguir grandes invitados. Él nos ayudó a conseguir mucha gente muy curada que tuvimos grandes programas gracias a que él nos echaba la mano en ese aspecto. Sí, exacto, Alejandro. Y, además, deja tú, la verdad, le ponía mucha picardía al programa porque a lo mejor tú y yo somos como más formales, como que más profesionales, como que más así como que, pues, estamos en desarrollo. Yo más formal, tú no tan formal, pero no irrespetuosa. Exacto. Y el irrespetuoso y irreverente era él. Ajá, y el que se burlaba de todo mundo, pues, era él. Y, en parte, a lo mejor a la gente le gusta eso. Entonces, por eso no había tanta bronca. Mientras no hubiera alguien que se quejara de él, pues, él podía seguir haciendo lo que le gusta hacer. Y luego decía que había programas pichurrientos, cosa que tú y yo no nos atreveríamos a decir. A nadie, por supuesto, porque cada quien está haciendo su luchita. Al aire. Que quede claro. Al aire. Sí, pues, hay que respetar, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que sí, Charly, donde quiera que estés, pues, muchas gracias por todo. Gracias, te queremos. Te queremos, esperemos que estés bien, que no hayas tenido un accidente, que por eso no llegaste, pero... Y en los últimos meses, pues, estuvo en el ojo del huracán. Súper, ajá. Por sus relaciones, ¿no? Por su relación amorosa. Vamos a empezar con ese tema. A ver. Muy interesante. Déjame sacar mi acordeón. Ok. Y, bueno, ya para culminar, también tuvimos otra colaboradora, que es Pupi García. Oh, sí. Que Pupi, yo recuerdo que también, ¿cómo llegó? Yo me acuerdo que yo, ella, Melisa, la miraba que hace live en el parque hundido de allá, cerca de la Cruz Roja. Ok. Que miraba su estilo, y no, pues, que estamos aquí, como que la contrataban para echarle la mano a la gente que venía. Para ser en vivos. Miraba sus atuendos, Melisa, que yo decía, esos outfits los mandó a hacer, porque para... No los he visto yo, o sea, outfits muy bonitos, por ejemplo, un saco con unas solapas brillosas y cosas así, y me llamaba mucho la atención su outfit, su ropa. Entonces, fue cuando le invité a un programa de la mujer en el bosque, en plena pandemia. Oh, sí, yo estuve allí. O sea, ya la tuvimos, ajá, y de ahí, pues, ella, después les dice que le echó el ojo, después le invita a que conduciera un Summer Fashion, donde tú modelaste, y de ahí le echó el ojo, pues, Juliano, y la manda a llamar para que empezaran un programa con el Bebo, precisamente. Después estuvo en un tiempo, cuando hicimos como una pausa entre todos, ella, pues, empezó a colaborar, y ahora está, pues, con este muchacho Alejandro Salas, en que se hace live show. A ver, a ver, a ver, todos lo hiciste, lo último lo resumiste demasiado, ¿qué pasó allí? Después de que estuvo invitada con nosotros, se sintió muy a gusto, nos cayó muy bien, después la modeló, condujo. Fue con la conductora en la Casa de la Cultura. Ajá, le echaron el ojo. Estuvo de invitado Juliano, Juliano se conocieron, y Juliano le dijo, sabes que voy a arrancar un proyecto Facebook Live, así como los Mexicali People. Sí, claro. De verdad, y quiero que tú me empieces a, que seas la conductora de mi programa, ya empezaron ellos. ¿Y qué pasó? Pues, nada, que ella trabajaba mucho, y no era la imagen oficial, nomás el Juliano, señor Juliano, discúlpeme, pero se pasa de lanza, explotó esa mujer, que la verdad sí tiene mucho talento, la Pupi es muy buena para expresarse, para hablar. Yo siempre le he dicho a Pupi que, la neta, ella debería tener su programa en solista, porque es solitario. Un programa de mujer, como para la mujer. Sí, porque ella es buenísima, es buenísima conductora. Nada más que siento, cuando ya tuvo la intervención aquí en Mexicali People, a lo mejor, pues, como que no hicieron mucho match tú y ella, despuesito, ¿verdad?, de varios programas. No sé qué pasó, Ayita, me vas a decir. Sí. Pero yo siempre he dicho, ella está para que tenga su programa en solitario, porque es muy buena para hablar, para expresarse, pero a lo mejor con otras personas, batalla para, pues, comunicarse, modular, no sé. Para tener un balance, por así decirlo. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que, mira, yo, yo, Melisa, cuando, cuando se nos terminó un contrato, que hicimos el último programa en el, de la familia de Mara, ¿te acuerdas? Ajá. Y tuvimos a Cristina González, la conductora. Ahí terminaba el contrato y todos como, bendito sea el cielo de que ya. Vamos a descansar un rato, dijimos. Cada quien traía sus proyectos. Tú estabas preparando tu boda, que era algo muy importante en tu vida. Traías, pues, la ilusión de tu boda, ¿vea? Pasar a adaptar. En unos meses era tu boda, sí. Dejar de ser la chica virginal para entregarte a tu hombre. Que era, claro, ya, ya me iba a ser virgen, era algo muy importante para mí, la verdad. Sí, sí, perder la virginidad, la corrona. Sí, por entregarte a tu hombre. Claro, sí, sí, sí. Y eso es algo muy entendible. Yo en ese momento, Melisa, estaba en el FEX, estaba en mi taller de costura. Y a mi Cali People. Entonces, yo, de verdad, me estaba volviendo loco. Sí, agrégale. De que todo el mundo, incluyendo mi familia, mis amigos, todos, me atacaban por la pinche cartelera como si yo hubiera elegido la cartelera. Ah, sí, porque fue un año muy, muy crítico. Sí, sí, sí. Ya que en ese año las fiestas del sol, pues, fueron, yo creo que de los primeros que se vino un medio declive. Bueno, cada año nunca le gusta a la gente la cartelera, pero todo el mundo vamos. Pero ese año más, porque la maruja era el director, ¿no? Ajá. Y yo con el estandarte de defender. No quería decirlo de esa forma, pero. Y yo con el estandarte de defender a Omar Landa, la maruja, pues, me echaba enemigo todo el mundo. Uy, no, si Alejandro nos dejó de hablar un tiempo a varios, porque le decíamos, ay, Alex, pero porque trajeron a ese artista. Ajá. Y porque metieron esto, ay, pues, yo qué sé, acá. El Alex ya estaba harto, desesperado de que tanto le estuviéramos. Sí, sí, sí. Y dice, ay, es que, pero no era más la carrilla para él, nada más para todos los organizadores de las fiestas del sol era carrilla pesada. Sí, sí. Un año muy duro. Muy difícil. Entonces, realmente sentíamos que necesitábamos un descanso. Y fue por eso que se pausó por unos meses el programa, ¿verdad? Sí, se pausó. Y cuando ya fue el regreso, tú dijiste, pues, mira, muchas gracias, pero yo ya estoy. Estabas más enfocada en tu vida personal, ¿no? Sí, por ese momento, sí. En agarrar tu casa, tu pareja, tu boda, y era muy entendible. Y es que, aparte, yo te dije, el último programa fue, no sé, en agosto, septiembre, no recuerdo muy bien. Dije, yo voy a estar lista hasta enero. Hasta enero. Sí. Si me quieren esperar, bueno. Si no me quieren esperar, pues, ni modo. Y supuestamente sí nos íbamos a esperar, pero llegaron las fiestas del sol y se decidió grabar en fiestas del sol. Sí, correcto. Y eso no sé si fue algo bueno o algo malo. ¿Cómo sentiste tú? Pues, a través de la continuidad sentí que fue bien, ¿no? Que tú sabes que uno tiene que estar, pues, al pie del cañón. Activo, sí, sí. Sí, pero también de repente tienes que ver bien si de verdad va a valer la pena o no. Claro. ¿Verdad? Así, el Charlie, otra vez lo mismo, dijo que sí y de repente se fue a vivir con la mujer con la que estaba. Ah, y es que ese es el problema de nuestro querido amigo Charlie. Y dejó botado el proyecto. Sus relaciones amorosas destruyen su vida. A lo mejor volvió con la morra esta, por eso lo vino ahora. ¿Puede ser? Todo puede suceder en la vida. Ay, no hay más con ese hombre que no sabe ni qué quiere de la vida, la verdad. Entonces, fue como cuando, y Pupi fue un gran apoyo. Sí, claro. A respuesta a lo que me estás diciendo, Pupi estuvo al pie del cañón. Dijo, sí, Simón. Pupi estaba como con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? De estar, pues, en el candelero y todo. Pero sí, la verdad es que yo sentía que después del descansito, pues, como que me hacían falta el Charlie y tú. Tenerlo uno por otro lado y el otro lado. Qué te diré, qué te diré. Sí, como cuando te gradúas de la SECU y te vas a la prepa, pero extrañas a tus compas de la SECU y las babosaditas que hacías en la SECU, ¿no? Claro, claro. ¿Verdad? Que dices, la vida continúa, pero se extraña. Así como que yo me sentí un poco extraño en aquel momento, ¿verdad? Tal vez no fue la mejor decisión y nos aventamos dos, tres meses la pupillo cuando llegamos a febrero del siguiente año, que fue la aniversidad de Micalipi, porque fue cuando dije, ya, mejor paremos esto. Paren esta masacre. Paren esta masacre. ¿Qué sentías, Alejandro? Cuéntanos, ¿qué sentías? El último programa fue en el café de Veracruz, Melisa, ¿te acuerdas? Y que ahí fuimos todos los colaboradores. Ah, yo no fui. Y tú no fuiste y ahí terminamos todo. Y ahí se paró, fíjate, fue una pausa. Como dices tú, la página siguió y los eventos y todo, pero los programas con los que iniciamos, pues ahí. Yo no me voy a parar ahí, con gente intrusa. ¿Por qué no fuiste? A ver, dinos la verdad. No, no sé, yo creo que la apliqué como el Charlie tenía sueño. No sé, la neta, era diciembre, bueno, hacía frío, ¿no? Febrero. Hacía frío, Alejandro. Sí, hacía frío. Hacía frío, eso pudo haber sido. No, la verdad, discúlpenme por no haber asistido a ese evento, me hubiera gustado mucho haber estado allí, porque pues estaban todos, estaba desde el Ponce, estaba el Cristian. El Bebo. El Bebo, Manuel también fue, me imaginaba. Manuel, sí. Fue una falta de respeto de mi parte, la verdad, pero creo que tuve alguna causa de fuerza mayor por la cual no, no pude asistir. No fue eso que me quedé dormida ni nada como el Charlie hoy, no fue eso, fue otra cosa. Pero sí, pero la verdad es que yo no pensé que se hubiera, fuera a ser el, el último programa. El cierre. El cierre, yo pensaba que era como una comida, como algo así sencillo, pero la cagué. Sí, fue febrero del veinti, dos mil veintitrés, donde estábamos cumpliendo los seis años exactamente y se cerró ahí ese capítulo ya. Dije, no, mira, ¿sabes qué? Si no está funcionando, si no me estoy sintiendo a gusto. Está, como una relación Alejandro. Cuando algo no funciona, hay que darle cuello. Para que estar aferrado a algo que no está funcionando, eso fue la verdad, ¿no? Y nos sirvió a todos, Melisa, de repente también cada quien tiene que tomar sus proyectos y todo, y nos sirvió como para ver qué queríamos en la vida. Exactamente. Y además, deja tú, la página nunca dejó de trabajar, o sea, Mexicali People siempre se ha mantenido activa, como comentamos al principio, sigue cubriendo eventos, sigue subiendo noticias, espectáculos, seguimos actuales, solamente que era por atrás de la página de tu celular o de la computadora, ya no estarnos viendo a nosotros directamente, pero ahí seguíamos. Decidimos, por fuera ya platicamos y decimos, bueno, pues hay que seguir con la página activa, tomaros un descanso, ya habrá momentos mejores en los que podamos retomar, pues, lo que nos gusta. Lo que nos gusta, y mira, nunca es tarde, ¿no? Y siempre llega el momento indicado. Así es, pues así estamos. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, ahorita en este momento, pues, estoy también emocionado ya de hacer esta nueva etapa, de hacerlo bien, pues, de que nos deje claro por qué lo estamos haciendo, ¿no? Ya también después de tantos años de saber cómo se maneja este medio, pues, como que ya quedó cubierto eso de la farándula y de esto y todo, y quiero hacer ya cosas más profesionales, pues, ¿verdad? Sí, porque en realidad muchas veces a lo mejor se hacen, lo hacíamos por eso, por andar ahí, pero ahorita en realidad no. Pues no, ya, ya, ya. Con que andemos en Luis Miguel no hay pecs. Así es, y. Ay, Luis Miguel, qué hermoso concierto. Luis Miguel, que el lunes 2 de septiembre en el Nido de los Águiles, Melisa, que esperemos que yendemos en. Tijuana. De Tijuana, dos fechas, y la arena de Guadalupe. Vamos a estar ahí. Probablemente, este, pues, hay que decir la verdad, el programa no es en vivo. Ya no soy virgen, perdónenme. No va a ser en vivo los programas, amigos, así que si de repente decimos una cosa que dice, que ese chiste ya pasó, ah, pues, es que no, no va a ser en vivo, la verdad, tenemos una vida muy ocupada, pero estamos trabajando muy a gusto así, esperemos que podamos encontrar un equilibrio con ustedes también para que, este, trabajemos chido, ¿verdad? Es correcto. Entonces, probablemente para cuando estén viendo este programa, Luis Miguel fue un éxito, o tal vez hubo un accidente, no sabemos, esperemos que no. O mandaron al doble. O mandaron, la neta, yo sí creo que van a mandar al doble, o sea, el vato se está metiendo una chinga. Pues sí. La verdad que. Está haciendo los conciertos, fíjate, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no está parando, Melisa, no. No, no. Y arrancó la gira. Pero bueno, van a tener todo el material en exclusivo de Mexicali People, porque de que tenemos el acceso, tenemos el acceso. Eso. Estamos viendo si uno, dos, o, pues tres, ya no se ocupan, Melisa. Ya, tres, ya no van a ser definitivamente, porque ya no se lo ganó. No se lo ganó mi compita Charly, no se lo mereció, perdió. Así es, pero bueno. Ni modo, Charly, ¿qué te pasó, Charly? ¿Qué pasó, Charly? Ay, ese Charly Loroña. Ni modo, así es la vida, hay que continuar. Así es. Ay, caray. Pues este fue el primer episodio, ¿cómo te sentiste, compañera? Pues muy a gusto, la verdad, muy a gusto, muy relajada, a pesar de que tenía hambre. Esa galleta que me dios a entrevivir antes de empezar, no era galleta mágica, ¿eh? Era una galleta normal, me gustó mucho y me cayó en mi pancita, y pues muy conchita, la verdad, tu traguito muy sabroso de agüita de Jamaica, digo, de sandía, ahí hasta la confundimos, y este, Buchilo, muy agradecida de que Manuel nos haya dado la oportunidad de estar aquí con él nuevamente, de que sus productores nos estén apoyando, y sobre todo contigo, de que hayas tenido, pues, no hayas metido a otra, ¿verdad? Porque eres muy de esos, eres muy de esos, de que voy a buscar a esta que habla muy padre. Sí. No, no, sabes que es un gusto estar aquí contigo, Alejandro, siguiendo, cumpliendo, pues, este proyecto, este sueño que siempre hemos tenido de, de poder, pues, estar con la gente a través de las cámaras y cotorrear tantas cosas chidas que hay. Es correcto, así es, igualmente, Melissa, me siento muy contento, me siento como aquel febrero del dos mil diecisiete donde arrancamos. Lleno de ilusiones. Claro, sí, éramos unos chiquillos emocionados, y ahora, pues, ya con, con los años que tenemos encima, ya, ¿verdad? Ay, veintitantos, ya. Veintitantos, casi treinta, pues, estamos más que listos para darle con todo, y que este proyecto, pues, esté, como siempre ha estado, Mexicali People, para ustedes, público. Así es, muy, muy, muy agradecidos con ustedes, que, pues, muchas veces nos poníamos una foto, ya van a volver, ya van a volver. Sí, sí. Y, pues, ya vamos a volver. Ahora sí, definitivamente, por favor, coméntenos todas las cosas que quieran, este, cosas buenas, cosas malas, qué se les ocurre que podamos hacer, ideas que tengan proyectos ahí pendientes, dudas, invitaciones, por qué no, si ustedes quieren ser parte de este programa como un patrocinio, cuando toda confianza se pueden acercarse, ya saben que, pues, aquí estamos para apoyarlos y para que nos apoyen, desde luego, y también comentarles, Alejandro, que vamos a estar haciendo programas en el estudio y otros programas van a ser en lugares, en locaciones, así es, para que se sientan, pues, no se saquen de onda, de repente que nos vean, no sé, en la playa, qué sé yo, grabando, en Tulum, ojalá que estemos ahí pronto. Uno de los lugares que traemos al mente, pues, es el slowdown, donde ahora actualmente estás trabajando, ¿no, Melissa? Así es, ya no estoy trabajando en el INE, por favor, ya no me pidan nada, ya estoy trabajando en otra parte y la verdad que estoy muy a gusto, es un ambiente totalmente diferente a lo que yo vivía en el INE, trabajo en las tardes, noches, entonces, si me ven un poco de ojeras como el Sant River, es porque ya vivo de noche, pero muy bien, muy a gusto, están invitados cuando quieran, de lunes a domingo, en el slowdown estoy trabajando y, pues, ahí andamos, sacando adelante el negocio. Pues, ahí vamos a andar. Que así sea. Compañera, pues, un gustazo, muchísimas gracias. Igual, Alejandro. Así es, muchas gracias a todos, gracias, Alejandro, compañeros. Y, pues, aquí andamos. Nos vemos muy pronto, muchas gracias, ayúdanos a compartir para que llegue a más personas este video. Hasta la próxima. Adiós. Es pura seducción Mexicali people en la calle Yeah Yeah